Buscadores, bienvenidos a este nuevo capítulo del Mundo del Loco y hoy va a estar lleno literalmente de gatitos Así es, este es un tarot de gatos y a mí me encantan los gatos, siempre tienen miedo gatos conmigo Jaime tiene como por lo menos un año, buscadores, que quiere tener este tarot y por alguna, digo, realmente me parece, porque es un rider, realmente es un rider pero con gatitos entonces como que no le veía mucha gracia, pero bueno, ya insistió tanto Jaime que llegó y fue impresionante porque la caja está súper bonita Es mucho más bonita de lo que pensamos y nos llama mucho la atención porque hemos platicado con algunas personas sobre el tarot de los gatitos, nos han dicho que no conectan con el tarot de los gatitos vamos a ver por qué, porque a mí me parece que pues es la unidad arquetípica, se debe de sostener una vez que es el tarot de los gatos, el personaje es un gato, no es un humano yo no veo por qué no conectar y este es un Marsella, ¿no? Este es un Marsella, por eso van juntos, buscadores, porque este es un Marsella clásico pero en lugar de personas son gatitos y este es un rider y en lugar de personas son gatitos también entonces van juntos, pero aparte yo creo que a lo que Jaime, a lo que la gente se refiere con que no conectan yo creo que es más bien porque a lo mejor el arquetipo pues todavía no queda suficientemente comprendido claro, en la mente, claro, sí, sí, exactamente bueno, este es mi tocayo, es Tiago, Tiago Correa, ya saben ustedes que es Tiago, Diago, Diego y Jaime y Jacobs es el mismo nombre, entonces Tiago Correa y Catherine Davis bueno, y yo quiero decirles buscadores que yo sí ya conozco este tarot porque compré unas estampitas, luego les pongo por aquí que son de este tarot y entonces cada que hacemos un envío elijo una cartita o una estampa para mandarla en el sobre que ya mandamos pero Jaime, si no, no lo conozco, he visto algunas pero pues me parece muy hermoso y siempre hablamos pues que cuando en nuestro curso de tarot filosófico ustedes pueden aprender a leer con el tarot de Barbie, con el tarot de los gatitos, con el tarot que quieran y bueno pues vamos a ver si es cierto y esto es importante porque se puede leer con cualquier tarot, yo creo que evidentemente sí, ya lo hemos demostrado varias veces porque lo que nosotros siempre les decimos es que no hay un tarot más verdadero, un mejor o peor tarot uno que diga más o diga menos, el tarot es el tarot y podemos leer igual de profundo con cualquiera que sea tarot y ese es el objeto, tener claridades y llegar a profundidades del ser a través de la lectura del oráculo y quiero hacer un comentario buscadores porque a veces les decimos es un tarot cuando tenemos 22 mayores y 56 menores pero hay tarots que tienen algunas cartas más pero no dejan de ser tarots por ejemplo Spheres of Heaven tiene dos cartas más el de Mystical Medleys tiene también dos cartas más que son dos ardillas pero bueno no pasa nada, nosotros particularmente siempre sacamos esas cartas extras para leer con las cartas 22 y 56 pero igual ustedes lo pueden sacar si cambian por ejemplo los reinos de la cabalá ya no serán cuatro palos serán más palos o menos palos entonces ahí ya empezamos a tener problemas porque será un sistema oracular sí pero no necesariamente un tarot aunque tenga 78 cartas entonces es todo un sistema bastante rígido porque obedece a su sustento cabalístico y bueno pues de que va de que tenga lo que dijo Brenda 22 mayores, 56 menores menores en cuatro palos de diez cartas numeradas y cuatro cortesanas cada palo la caja está preciosa mira, mira, mira mira, es un sol exactamente mira el buscadores que bonita está, está pre... mira ya ves dice... ay guau, que bonito abre tu mente y las respuestas las encontrarás en ti no, las respuestas te encontrarán mira que bonito el libro está preciosísimo yo ya tenía muchas ganas de este tarot y mira, me encanta porque es un bonito libro que... guau, que bonito está mira, mira, mira mira un gato esfinge sí, mira, está enredado con su bola de estambre qué bonito una calavera de gato mira, y atrás son esqueletos de gato me fascinan las calaveras de los gatos son muy hermosas sí, diferentes diferentes, sí, sí ay, qué bonito libro, buscadores y trae varias tiradas trae los cercanos mayores y vamos a ver el palo de los bastos de los oros qué bonito nos explica cada una de las cartas no, pues este se va a ver así como triste porque... tú elegiste ese mira, yo elegí el mejor antes de iniciar grabación buscadores, vayan a ver que Jaime dijo este es mío y qué bueno, está bien a ver, abre este me lo abres, por favor no, pues es tuyo ábrelo tú no, tú siempre me da miedo romper las cartas vamos a ver entonces ya la abrimos y... ay, no, está muy bonito miren, buscadores aquí, mira parece que te falta una carta pero es la impresión me engañaron muy bien entonces ahí está tu tarot de Marcella no, este está precioso buscadores de verdad que sí está mira, qué bonito mira, qué hermoso es el tres de espadas obviamente y este emperador es un gato un gato como son los gatos como un Garfield como es la actitud de Garfield los gatos son gatos y son hermosos y a mí me fascinan y aunque soy alérgico a ellos nunca he vivido sin gatos solo vida sin gato así que bueno, este trae este es de US Games buscadores este no sé de qué editorial es este es de Abrams Image Abrams Image Abrams Image no es Abrams Abrams Image y tiene su página web Abrams Image punto com nunca había escuchado esa editorial está preciosa este es de US Games buscadores trae la típica no es de los Carabeo parece de US Games trae la típica ay mira qué bonito bonito como el gato son con botas con botas ajá muy bien el loco entonces el loco mira está más bonito tu loco está muy bonito mi loco está hermoso tu loco mira es un flautista de Hamelin está perfecto ay qué bonito le fue está en francés está más bonito el tuyo así que ajá de quién eres ese buscadores sí la verdad está más bonito el tuyo ay qué bonito trae su bolsa está precioso y trae sus ratones como el flautista de Hamelin y es un arlequín así que maravilloso me encanta este está chafa es un loco es un loco un loco rider tómala tómala muy bien un mago que está más bonito el tuyo también es un prestidigitador es marsella está hermoso me encanta precioso me hubiera gustado que tuviera el negro arriba del sombrero no sé si es lo que parece parece una lata de sardinas no creo parece no quién sabe qué será pero me encanta ay miren su varita mágica está volando es que como que hace este ejercicio de las plumas es que los gatos son astutos con las patitas muy bien me encanta a ver qué trae en la mano derecha una pelotita una pelotita del juego de la pelotita bueno pues este es un mago el tío también está bonito no está horrible porque no tiene los elementos mira no tiene nada de los elementos bueno pero es el pentáculo pues es el pentáculo pero aquí está la vela es como un brujo no es un mago como si brujo y no me encanta no sirve no es un mago pero no es un mago así que me encanta el tarot es mío pero no me gusta está más bonito el tuyo mira la papisa qué hermosa está qué hermosa está me encanta que está muy bonita sus patitas muy bien vamos a ver mi papisa sí está más bonito el mío buscador pues esta sí me gusta esta me encanta yo creo que está en aquí el libro de los recetarios las pociones este está muy bonito no me encanta que no tiene agua pero si refiere a las lunas aquí atrás tiene todo azul mira está muy bonito está preciosa me encanta sus ojitos mira está como la reina Isabel de reptiliana sí no manches bueno la emperatriz muy bonita la tuya la mía no ay sí qué bonita está mi emperatriz hasta le ponen como el caballo largo mira qué bonita aquí tiene el signo de vellos ay mira ahí tiene como un campo verde acá atrás sí 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 qué bonita esta no está tan bonita bueno sí trae el bosque pero como sepia te quiero decir que hasta en los stickers los colores se ven más vividos sí sí los de más contraste sí yo creo que fue algún error de las estampas ahí quedó mejor pero quedó mejor no miren está cachetona está muy bonito porque tiene su bebito ¿no? su menino yo creo que eso está bien a la corona también tiene estos toques como de hojas verdes hojas sí es que es un marsella pero bien hecho pero pero más bonito el emperador este me encanta no la verdad me gusta mucho más que el de marsella como que dirían ustedes como el que el de marsella no conecto no conecto porque no me gusta porque no me gustan los grabados ya siento que son como de por sí no me gusta ese estilo de grabados me hace muy muy menor para la calidad de grabados que hay y me gusta mucho más este mira qué bonito sí está muy superior el tuyo ¿eh? sí vamos a ver los menores de los míos pero este los mayores la verdad es que está muy bonito precioso este pues me encanta pues es un gato está muy bonito y su bola de Stabray vamos a ver al papa sí me sorprende está muy bonito muy bonito mira nada más qué hermoso aquí hay otros personajes que nos enseñan que están como así como en oración clamando ¿no? ajá es esta ah tienes razón me parece un poquito un poquito pero porque es papisa y el papiso bueno el papa no el papa muy bien vamos a ver los amantes pero miren qué bonita está su carita ¿ves cómo la da como de así santo? sí 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 como de mustio los gatos sí los gatos con gato santo vas a encontrar ninguno está muy bonito aquí ya no me gusta tanto porque se ve como un aplique sí aquí pone ese montaje parece como un montaje de collage ya no me gusta estos estaban más bonitos vamos a ver los demás este me gusta está muy bonito sí está bonito me gusta parece que se están haciendo así como que se untándose muy bien el carro no me encanta pero me gusta el concepto está precioso está preciosa porque me pusieron su carrito sí claro su carrito porque está discapacitado el gatito y tiene su pecherita mira qué bonito de estrellas y su castillo atrás me encanta es una carta maravillosa estos son bonitos mira están ahí muy sí me parecen los gatos de freya ¿no? ándale exacto sí pero me gusta ay mira su manita sí ese es muy empoderado pero este me gusta mucho me gusta el concepto qué bonito la justicia aquí viene al revés mira viene escuela antigua escuela moderna ay qué bonito pero le está pisando el rabo al ratón pues está haciendo la fuerza sí porque el ratón es más poderoso que ella ah es que acto estamos en escuelas distintas estamos en escuelas distintas a ver vamos a ver aquí es para que vean buscadores que los carros tienen diferentes escuelas y que puede haber un intercambio entre la carta 8 y 11 exacto entonces voy a sacar mi carta 11 yo la voy a poner en la escuela moderna la justicia la voy a poner acá mi carta 11 es esta después de la rueda la justicia y tú sacas tu carta 8 a ver ah ya la puse en su lugar ah bueno ok ahí está entonces tenemos a la justicia que aquí se llama 8 y acá se llama 11 esto obedece naturalmente las diferentes escuelas de tarot antigua y moderna pero tiene más sentido porque aquí es un felino domando un felino y tiene unos dientes muy feos el león pero aparte como de persona no tiene se ven sus colmillos del león no se le ven sus colmillotes pero me gusta más que es un felino con un ratón que un felino con otro felino como un elefante y aparte si se le crea de cara de maldosa si 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 se ve el gato pero me gusta que su sombrero tiene esto natural instintivo y su rabo bueno ok ah no ese es el rabo de león a ver mira no se si le está montando no el león no tiene esos rabos pero el león tiene una una borla pero ella si lo está montando tal cual mira si se le está montando encima y parece que si le está haciendo fuerza si ve la cara que pone como fúrica entonces aquí la justicia pues es una justicia y vean la diferencia hacia buscadores esta justicia tiene la espada hacia abajo esta justicia hacia arriba esa es la diferencia entre la escuela antigua y escuela moderna escuela antigua y escuela moderna así es entonces bueno entonces yo les voy a poner en el orden que trae este tarot exacto yo también nada más vamos a la voy a volver a poner en su sitio exacto pero es la diferencia entre escuela antigua escuela moderna ya vimos las dos buscadores ya vimos justicia y ya vimos la fuerza la fuerza ok nos siguen el ermitaño tengo el 9 que es el ermitaño si se ve como dices montado pero igual está bonito me gustaron las otras no me encanta pero está bonito y este pues está ahí en su caja ya sabes que no se resisten los gatos a las cajas está muy bien la rueda esta está muy bonita mira me gusta más la tuya está preciosa unos ratoncitos son los que están ahí sabes que siento que es como muy maldoso el gato porque los está poniendo ahí como la rueda ellos hagan que gire la rueda puede ser mientras él está ahí como el gato con botas de Shrek así un poco mañoso esta es Ryder me gusta es agua aire tierra pero me falta un elemento mira aquí tiene la serpiente pero falta el elemento disruptor si tiene fuego tierra la cara del gato de la toso si si no 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 está muy bonito y dice Tora ya viste igual si puede estar pero tiene los elementos alquímicos me parece que la cumple muy bien está muy bonita me gusta esta porque es diferente un elemento si yo creo que tienes razón pero igual cumple y esta me parece muy creativa si está muy diferente me encanta cuando la justicia ya está no es un Marsella buscadores o sea francamente pasa como que tarot nos dijeron que iba a ser un Ryder ah pues es Fierce of Heaven exactamente que nos dijeron que era un Ryder y nada que ver este no es un Marsella clásico está más bonito el 11 que es la justicia ya la pasas la justicia la paso y el colgado no me encanta el mío está el tuyo no me encanta que esté amarrado y está descalzo ya viste como iniciado exactamente como iniciado le falta un calzado y le está aquí pues no no me encanta porque no está bajo el horizonte bueno está el mouse ya viste si está el ratoncito quien sabe que está haciendo está llovizando está lloviendo bueno vamos a continuar entonces no lleva fuerte no no creo vamos a ver muy bien la muerte ya se bajó un poco si muy bien la que sigue la que sigue la muerte está haciendo cosquillas ves que no es un Marsella hasta me da coraje buscadores porque yo lo había visto muchas veces decía como que qué flojera porque pues iba a ser un Marsella pero no es un Marsella pero me gusta más la tuya a mí me divierte esta porque le está haciendo cosquillas al gato pero es divertido porque la muerte parece como que no juega y se está riendo y está riéndose la muerte exacto muy terrible los rayos y todo pero la tuya me gusta más si la templanza no me molesta me molesta mucho a mí no me gusta para nada no 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 me parece que ni siquiera cumple con el arquetipo ay yo creo que sí me gusta mucho de hecho mira esto es una mezcla este arco iris lo usa el tarot de tot atrás donde está el vitriol pero no está está el agua y el agua no va a la tierra o sea me parece que estás como como mezclado forzado como que puso los elementos más a fuerza más a fuerza que de lo que va o sea me gusta bueno pero la mía mira estos gatos qué son eso no es como un bueno como un ruso azul me parece pero cumple me gusta la orquídea me gusta que tiene su patita en el agua yo creo que cumple muy bien está muy bonito este no me gusta el diablo el diablo está hermoso es un esfinge un gato esfinge mira su collar con aparte de cadenas púas uy sí púas está bien padre mira el mío pero no me encanta me faltan los encadenados los encadenados entonces no cumple mira el mío ese está fantástico aparte es una diabla ya diabla a diablo porque se esboza aquí una especie de órgano está súper bonita buscadores me encanta como una especie de bafometo pero ve sus caritas o sea si son no sé es que los gatos son muy expresivos muy bien la torre mira su manita como está así como ajá sí precioso qué trae la mano izquierda una vara una espada una espada de fuego una espada de fuego guay y tiene rayos en la cabeza ya viste y qué es lo que está arriba un tocado sí es un sombrero y tiene le salen rayos me parece eso interesante y atrás hay agua también me parece muy interesante esto está raro esto está raro porque la carta porque atrás de agua hay fuego mira rarísimo es una carta rara sí pero me parece interesante interesante vamos a ver aquí la torre es un gato maullando pues está más bonita caen parados eso es como una broma de mal gusto no cuál torre a mí me viene huanga yo caigo parado ¿cuántas vidas? nueve dice nueve yo dije ocho siete nueve verdad sí entonces mira van pues me viene huanga un poco ¿no? sí 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 a ver qué torre a mí pónganme la torre igual este está ahí yo pues fue el primero en salir exacto sí vamos a ver la estrella ¿me gusta? porque está mirando ay me gusta más la tuya pues es que esta sí cumple con las carlas sí yo sé sí pero visualmente me gusta más la tuya visualmente sí pero porque está mirando la estrella esta es la más correcta pues sí aquí pues mira esta sí traen los árboles pero no traen los ibis ay mira qué bonito por ahí está la paloma bueno un ave me parece que es una garza está bonita este tipo de plumas y este árbol se parece mucho al tarot hermético sí este árbol con los con el conjunto de signos sefiróticos es verdad sí los árboles de cabalá muy bonito en la luna pues es una luna con sus dos torres está súper divertido a ver los borros le están nadrando a la luna qué bonito está muy Marsella me gusta pero al mismo tiempo nada Marsella está súper divertido la casa de Dios son unos perritos qué bueno que metieron a unos perros la verdad está muy bien muy bien el sol pues muy muy egregio él muy dispuesto no me gustan mucho los pelos de las orejas como si estuviera muy peludo no me encanta no el mío me gusta más también están jugueteando mira son como los listones del mismo sol no sé está muy bonito me encanta sí me gusta el tuyo pero a secas el mío me divierte sí me gusta mucho más el tuyo y donde que a mí no me gusta el tarot de Marsella pues que no es Marsella exactamente justo entonces el juicio tenemos aquí ay mira es como la gatita de Pinocho esta Cleo no esa es de Fígaro Fígaro pero no es gatita es gatito es gatito muy bien tenemos al que está llamando con su cruz procesional tres gatitos en una caja aquí está muy mal ya te das cuenta sí le falta un gato le falta un gato parece los amantes parece justo los amantes tiene la cruz profesional pero doble y parecería que este es el que los está matrimoniendo sí 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 pero no no esta no cumple el mío está precioso buscadores a ver creo que tiene una falta de ortografía este está en italiano en inglés si es judgment judgment ajá está bien ah está en italiano y en inglés es verdad le monde francés francés perdón sí aquí dice ay qué bonito está muy bien tenemos un perro una rata un águila y un gato habría que ver si corresponden los menores ay si la quiero encontrar vamos a ver miren está muy bonito el mío pero está más chafa está precioso el mío está precioso buscadores me encanta es de mis favoritos no solo precioso vamos a ver los menores pues vas a ganar tú porque esto van a ser cosas riders miren buscadores es que no era competencia pero alguien la convirtió en competencia muy bien vamos a ver quién gana estas son las copas está súper divertido si te voy a ganar ya ves yo tengo un rider nada más aquí y tengo cinco mira qué bonito está el cinco de bastos en qué estás en bastos cinco de bastos está bonito no inventes el mío está precioso a ver el cinco de bastos espérame ahí estoy haz de bastos mira mira la patita está bien hermoso sí muy gusta también y sabes por qué me gusta mezcla un rider con marsella no deja de eso que si nos da idea de los invertidos exacto por eso me pareció genial ahorita que lo vi tres cuatro mira qué bonito cinco mira qué bonitos gatos está precioso el cinco es este el cinco está más bonito el mío el seis el seis está muy coqueto está muy bonito siete acá están los gatitos maravilloso ocho mira mira qué bonito está trabajando mira igual es el mismo símbolo mira velo el ocho es lo mismo la misma retícula exacto qué le pasó en su ojito a tu gato ah no sé se quemó yo creo algo le pasó mira qué bonito mira mira está precioso está padre el paje caballero ballet caballero mira es como un cristóbal colón y rey pues mira a mí lo que me parece es que pues cumple pero muy a secas no ni siquiera pero ninguno de los dos corresponde a su propia escuela no habíamos visto que intercambiaron la justicia con la fuerza y a mí me parece que alguno de los dos es ignorante porque no sabe que si cambia la justicia tiene que cambiar los nombres de los menores tiene que cambiar los menores creo que se fue con que lo que sabía y se le fue la onda y pusieron los menores iguales pero alguno de los dos es el ignorante justamente mira no quiero decir cuál pero creo que es el mío digo ya era demasiado horror mira está precioso que tienes ahí espadas déjame ver las espadas es que ya también sabes que desde que no lo acomodan como debe de ser a ninguno este igual venía entonces voy a buscar ya no llovió ya no llovió está haciendo aire pero qué bueno porque estaba haciendo mucho calor muy fuerte muy bien haz dos tres esta es la carta hermosa esta muy bonita de hecho los stickers es la que más me gusta pero luego como la gente tiene tanto prejuicio del tres de espadas digo si mira el siete cuál estás ay mira el seis mira qué bonito estos gatitos en su cesta seis ocho siete mira mira es un científico ah sí está muy bonito muy bonito el siete de espadas a ver el nueve ocho nueve pues está muy bonito el tuyo es un escribano y el diez sabes que decapitado como el de harry potter medio decapitado medio decapitado paje caballero reina mira qué bonito reina y rey ok listo entonces qué sigues tú aquí son bastos estos son mis bastos ah pues siguen copas copas ok pues tengo aquí las copas muy clásico mira qué bonito mira qué bonito está hermoso está precioso 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 este es el las mira qué hermoso el dos me parece que está muy este está muy bonito obviamente no compite con el tuyo es otra idea pero está bonito el simbolismo el tres mira qué bonito están compartiendo aquí sus platos el tres es que este qué raro no tiene números los otros sí tenían qué curioso a ver sí todos tenían mira sí y las espadas tienen los ni los oros ni las copas qué curioso qué raro pero mira están compartiendo sus copas que son platitos ah y sus platitos ah bonitos mira cuatro cinco seis cinco mira qué bonito mira mira te acuerdas que el nombre te dije del gato que no tenía cola ¿cómo se llamaba? ah coliche no col no me acuerdo chincolo chincolo le digo que es chincola chincola no chincolo pues mira este es un gato chincola ay sí pobrecito ya viste esta hada qué hermosa está el nueve ¿qué pasó Shipe? no buscadores mira qué bonito sí está muy bonito este buscadores de verdad que me sorprendió mucho y me encanta que que pasen estas cosas tenía como dos años yo creo ahí guardado ¿verdad? qué bien ¿qué quieres Shipe? ¿tienes frío? sí está lloviendo ahorita te la pamos mira mira qué hermoso está está precioso y mira dice menino sonolabi ay sí ay sí cuacuecue flumina muy bien está precioso hermoso ya te dio frío Shipe sí muy bien cuatro cinco de oros no me gusta ay mira qué bonito están hermosas las tuyas hermosas hermosas entonces este es un un rider mira mira qué bonitos mira sí y el martillo y el cincel ya viste el martillo y el cincel exacto sí aquí mira tiene perros las monedas y aquí hay ratas mira una rata una bola de estambre un sol un perro una casa un pescado una cuna no está hermoso un ancla me encanta me encanta ese tarot marsella y dónde que para que yo diga que me encante un tarot marsella este no es marsella insisto y este no este sí es un rider más o menos pero pues finalmente me parece bueno a ver califica tu tarot bueno comparado con el bueno yo incluso sin compararlo tú solito yo solito comparándolo yo creo que tiene un 10 no sé si está muy bien me gusta la carta me gusta la idea mira que barco se está poniendo buscadores bueno pero o sea no te gustó la templanza sin compararlo con el tuyo sin compararlo con el tuyo yo creo que me parece que sí cumple con un 10 ya está empezando a llover pero bueno a mí me parece que 10 9.5 y el tuyo 10 de 10 sin bajar lástima porque la caja el librito está precioso pero pues sí buscadores yo le pongo al mío 10 lástima por la caja y pues comenten los buscadores vean que ya están así ya nos agarró el agua ahora sí pero bueno ya por eso no lo barajamos pero comenten qué les ha parecido buscadores pues que definitivamente cualquier dado nos va a servir perfectamente para leer eso ya lo sabemos es una joya escondida es una joya escondida esta me encanta porque es toda una parafernalia hermosa esta está preciosísimo yo creo que vale mucho la pena tenerlos entonces pues son dos mundos más del mundo del loco y que además se puede leer con el tarot de los gatitos claro que se puede leer y muy bien está precioso muy bien excelente sigamos buscadores dejen los comentarios like y díganos que no tienen que hagamos unboxing y bueno pues sigamos en la búsqueda del fuego interno bye somos signo insecto el reino del fuego encuentranos en facebook e instagram cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser suscríbete comenta comparte y da click en la campanita de notificaciones sigamos en la búsqueda de fuego interno de fuego interno de fuego interno